Él es Mauricio Perosa Martínez, de 46 años de edad, el gobernador indígena del resguardo de la vorágine de la comunidad La Ilusión del Pueblo Inú, quien fue asesinado en el mismo resguardo en Arauquita por un grupo al margen de la ley. La Asociación de Cabildos Indígenas del Departamento de Araucas, CATIAR, pues nunca registró hechos de amenaza en contra de nuestro líder social indígena en cuanto a que no reposa información sobre alguna denuncia que habrá hecho este líder indígena. Para Jason Hernández, asesor jurídico de la Asociación de Cabildos Indígenas Departamentales, CATIAR, hasta el momento solo se conoce que fue asesinado el 5 de agosto en el mismo resguardo. Bueno, las primeras investigaciones que se tiene por parte, en cabeza de la presidenta de la asociación, desde conocerse el hecho el día miércoles 5 de agosto del 2020, tipo 8 de la mañana, se hizo conocer de ese hecho en el cual, pues, lamentable la pérdida de nuestro líder social en esa comunidad indú. De hecho, se presentó en el resguardo a la ilusión un líder que venía trabajando por la comunidad. Hay que recordar que esta comunidad tuvo un desplazamiento forzado de algunas familias que se desplazaron a la cabecera municipal. Para el abogado de los indígenas, se han presentado varios hechos victimizantes en el departamento de Arauca. Vemos también con preocupación que el pueblo indígena, Ignú, como los demás pueblos que conforman la asociación en el departamento de Arauca, han venido sufriendo hechos victimizantes por actores armados ilegales, en el cual hemos afrontado desplazamientos forzados, reclutamiento a menores de edad, y el asesinato, el vil asesinato que se comete contra nuestros líderes sociales indígenas en el departamento de Arauca. También le hicieron un llamado a todas las autoridades, tanto departamental y nacional, para que le brinde la protección a estas comunidades indígenas. En cabeza de la Asociación de Cabildos Indígenas, Catear, repudiamos este hecho y exhortamos a las autoridades, como la Fiscalía General de la Nación, Comisionado de Paz, a que garanticen ese mandato constitucional, el cual se deben proteger a los resguardos y a las comunidades ancestrales, no tanto solo del departamento de Arauca, sino a nivel nacional. Ya vemos que se viene haciendo un exterminio frente a estas comunidades, tanto a nivel departamental, municipal y nacional. Las primeras informaciones indican que al parecer este gobernador indígena fue asesinado por las disidencias de la FARO.